Este es un Flash ED, te traemos una noticia de último momento. Villa Mercedes. El Comité de Crisis anunció la flexibilización de algunas actividades para Villa Mercedes a partir de las 0 horas de este martes 22 de septiembre. Quedarán habilitados para la atención al público respetando la terminación del DNI, comercios minoristas y mayoristas, actividades de profesiones de salud privada, profesiones liberales, peluquerías, barberías y centros de estética con turnos programados. Bares y restaurantes podrán funcionar ocupando el 25% de su espacio total y solo en este último caso los fines de semana pueden atender ambas terminaciones de DNI. Se permite también sin restricción de DNI las caminatas, ciclismo y atletismo en las cercanías al domicilio. El personal doméstico también podrá trabajar sin restricción de DNI. Los cultos religiosos podrán practicarse respetando el 25% de la capacidad del lugar. El transporte público de pasajeros queda reservado para las personas que cumplen tareas esenciales. Siguen suspendidas las visitas a lugares turísticos y los encuentros esenciales. Desde este martes se realizará una reunión entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Producción y la Cámara Industrial para establecer requisitos nuevos a los protocolos ya vigentes, dado que los mayores focos de contagio se han producido en industrias. Hasta la noche del lunes 21 de septiembre el total de casos confirmados en toda la provincia es de 1.036, de los cuales permanecen activos 584 y 438 fueron dados de alta. Ya se contabilizan 14 fallecidos por coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!